Bienvenidos a un nuevo video. Hoy les traemos una noticia impresionante desde los astilleros de Asmar en Talcahuano, Chile, donde el rompehielos HMS Protector de la Royal Navy ha recalado para recibir un mantenimiento crucial antes de su próxima misión en la Antártica. Este buque británico no solo ha participado recientemente en el ejercicio UNITAS Chile 2024, sino que también es uno de los rompehielos más avanzados de su tipo. Prepárense para descubrir todos los detalles de su historia, sus características técnicas y la importancia de esta visita a Chile. Acompáñenos en este recorrido único. El astillero Asmar Talcahuano en Chile se ha convertido en el punto de mantenimiento del rompehielos HMS Protector A-173 de la Royal Navy Británica. Luego de su participación en el ejercicio naval internacional UNITAS Chile 2024. Este buque, especialmente diseñado para operar en condiciones árticas y antárticas, recaló en Talcahuano en septiembre para realizar una revisión exhaustiva antes de su próxima misión en la Antártica. Su llegada subraya la capacidad de Asmar para realizar trabajos de gran envergadura y destaca la cooperación entre las Armadas de Chile y el Reino Unido. Tras completar un despliegue de dos meses en el Ártico Canadiense, el HMS Protector arribó al puerto de Valparaíso el 1 de septiembre para participar en el ejercicio UNITAS. En su estadía en Valparaíso coincidió con el nuevo rompehielos chileno AGB-46 Almirante Biel, que llegó el 16 de septiembre en su primer viaje para realizar pruebas de sistemas y entrenar a su tripulación. Ambos buques, símbolos de las capacidades antárticas de sus respectivas naciones, marcaron un momento histórico de cooperación. Durante su estadía en Talcahuano, la tripulación del HMS Protector también rindió homenaje a los más de 1,660 marinos británicos caídos en la Batalla de Coronel, un evento histórico de la Primera Guerra Mundial en el que los cruceros HMS Good Hope y HMS Monmouth fueron hundidos por la escuadra alemana del Asia Oriental. Esta ceremonia simbolizó el respeto y la conexión histórica entre ambas naciones en alta mar. Características del HMS Protector El HMS Protector es un buque de clase Ice Class DNV Ice 05, construido en el astillero Western Ship Repair Yard en Lituania y finalizado en Javier Leerbeek en Noruega. Originalmente bautizado como Polar Bjorn, fue adquirido por la Royal Navy en 2013 por 51 millones de libras esterlinas para reemplazar al HS Endurance A-171 y ha sido desde entonces un buque clave en patrullas antárticas y tareas de soberanía en territorios como las Islas Georgia del Sur y Sandwich del Sur. Cuenta con dos motores diésel Rolls-Royce BR-8 de 3,535 kW cada uno que le permiten alcanzar una velocidad de hasta 15 nudos. Está equipado con varias grúas, una principal de 60 toneladas, otra de 2,5 toneladas para operar vehículos remotamente controlados y una utilitaria de 25 toneladas, además de una cubierta de vuelo ubicada en la popa que fue modificada en su diseño original. El HMS Protector transporta 156 milicuros de combustible de aviación, 1,015 milicuros de fuel oil y 169 milicuros de agua potable y dispone de embarcaciones auxiliares como la lancha de investigación James Caired Quirle y botes inflables rígidos. Su diseño le permite además transportar vehículos pequeños y cuatriciclos para labores científicas y de patrullaje. Con el respaldo técnico de ASMAR, el HMS Protector se alista ahora para su próxima campaña Antártica, donde continuará con sus labores de patrullaje y apoyo a la investigación científica en el continente blanco. Esta colaboración refuerza los lazos entre Chile y el Reino Unido, así como el compromiso de ambas naciones con la preservación y la soberanía en territorios antárticos. Y hasta aquí llega nuestro recorrido por la visita del HMS Protector a ASMAR Talcahuano. Este mantenimiento no solo destaca la excelencia técnica de ASMAR, sino también el papel de Chile como un aliado estratégico para misiones en el sur del mundo. Si te gustó este video, no olvides dejarnos un like y suscribirte para más contenido sobre la actualidad marítima y naval. Nos vemos en el próximo video.